En cada mañana Converso con Dios a solas Y rezo una oración por ti Le pido en mi ruego Que nunca nos abandone Que nos proteja con su fe Por siempre, por siempre Nos guíe su luz para que estemos juntos Por siempre, por siempre Nos deje vivir con este amor profundo Por siempre, por siempre Nos haga sentir las cosas que nos unen Por siempre la felicidad Invoco tu nombre Apenas el sol levanta Y rezo una oración de amor En cada palabra Acerco a Dios mi alma Y a Él le ruego por los dos Por siempre, por siempre Nos guíe su luz para que estemos juntos Por siempre, por siempre Nos deje vivir con este amor profundo Por siempre, por siempre Nos haga sentir las cosas que nos unen Por siempre la felicidad Por siempre, por siempre Nos guíe su luz para que estemos juntos Por siempre, por siempre Nos deje vivir con este amor profundo Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Nos haga sentir las cosas que nos unen Por siempre la felicidad Pequeña oración Pequeña oración Pequeña oración Pequeña oración De amor Solo por ti Una oración Solo por ti Pequeña oración 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 Pequeña oración